Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida, cualquiera un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida, cualquiera un tipo igualito a mí Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad Con una ropa fina y con cara de ganar Mirando a todas las chicas pasando entre a mí Debes estar confundida, yo nunca estoy allí Cuando no estás conmigo yo me porto bien Me quedo encerrado viendo la TV No salgo de la esquina, nado con mi vecina Porque lo que lo que yo sigo está conmigo Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida, cualquiera un tipo igualito a mí Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida, cualquiera un tipo igualito a mí Me dices que me viste en una página web Con dos jebas al lado y una birra también Que estaba muy contento como distraído Debes estar confundida, cualquiera un tipo igualito a mí No sé ni qué me hagas, yo no sé qué pasa Tú siempre por ahí, yo tranquilo en mi casa Me dices que me viste en los libros pa' poder comprender Cómo le gusta parte del mundo que me moví Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida, cualquiera un tipo igualito a mí A ver Caracas, la primera playa de... ¡Ay! ¡Pá arriba! Mentiras, 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 mentiras Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida, cualquiera un tipo igualito a mí ¿Qué? ¡Qué! Esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba allí Debes estar confundida, cualquiera un tipo igualito a mí Muchísimas gracias, Juanita.